No te digan, no te digan lo demás, no te digan lo demás, no te digan lo demás, ya no me te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, no te digan el corazón, no te digan lo demás, no te digan lo demás, no te digan lo demás, no te digan lo demás. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo,